Para mí la intuición es el lenguaje del alma expresado a través del corazón. Es una sensación imprecisa, pero con firmeza. Sé que es así. No tengo que razonarlo, no tengo que justificarlo. Sé que es así. Y además, con una especie de coherencia. El ego siempre está juzgando, esto es muy malo, fíjate, esto es muy bueno, siempre lo vive como una victoria o como una derrota. La intuición es simplemente esto, punto, sin más. Sin juicios, sin derrotas, sin victorias. Sigue este camino. Y además, fíjate, la intuición tiene una característica, al menos en mi experiencia, y es que me lleva por caminos nuevos. Me saca de mi zona de confort. Es un reto. Muchas veces el ego, ¿qué quiere? Lo que has vivido ayer. ¿Y la intuición qué hace? Te muestra un camino nuevo. Y no te atreves, dices, ¿pero cómo voy a ir en esa dirección? Y te reta. Si te das cuenta, es lo que decías tú antes, la canalización nos muestra nuevos caminos. Gracias. 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 Gracias.